Juan Gonzalo Botero Botero, viceministro de Asuntos Agropecuarios durante la puesta en marcha del Sistema de Identificación e Información de Ganado Bovino Sinigán, manifestó sentirse complacido por las metas cumplidas en materia ganadera que dejan para el país con el gobierno del presidente Iván Duque que culmina el próximo 7 de agosto. Entre los logros mencionó las brechas que han cerrado en materia de exportación con ganados en pies que hoy día son comercializados con naciones que destacan como mercados potencias, haciendo referencias a los países de Egipto y el Líbano. Desde Montería también destacó las metas que consolidaron. Hizo referencia a un punto que no se ha afectado en materia de alguna manera el mercado nacional. Esto logró que hubiera una autorregulación, Pedro, en los sistemas de exportación de ganado bien, que se dieran los resultados que tenemos hoy día y que mercados como el de Egipto, como el de Líbano, sean una realidad para el país. Desde Montería también destacó las metas que consolidaron. Hizo referencia a un punto esencial que conquistaron el pasado 5 de febrero de 2020, cuando Colombia alcanzó el estatus de país libre de fiebre actosa con un plan de vacunación que desarrollaron en cada una de las regiones dedicada a la ganadería. Durante el discurso, el viceministro acotó que es una realidad. La 158 mil hectáreas nuevas del sistema silvopastoriles con la alianza del Grupo Éxito, que es la combinación de especies forestales o frutales y animales sin la presencia de cultivos.